¡Gracias por ver el video! 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 Noche de amor, ver qué bello de amor, rostro del niño Jesús, entre el pesebre lejudo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, la noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros no. Nos viviremos y no volveremos más. Resolve con alegría los cánticos de mi tierra y gloria a su niño Dios que ha nacido en esta tierra. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos viviremos y no volveremos más. Los pastores que supieron que el niño estaba en venena agarraron sus ovejas y empezaron a correr. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos viviremos y no volveremos más. ¡Anda Mariana! ¡Salta el rincón! ¡Con la canasta de la colación! ¡Andale ya handale no te digas, con la canasta de los cacahuates! ¡Ándale ya handale sal del rincón! ¡Con la canasta de la colación! ¡Andale ya handale! ¡Cabeza de baile! ¡Yo lo que quiero es un trato de baile! Yo lo que quiero es un trato de baile Y ándale, y ándale, no te vistes Con la canasta de los cacahuates Ándale, y ándale, sal del rincón Con la canasta de la colación Vamos a la cabeza de araña Yo lo que quiero es un bravo de caña Ándale, andale, una cabeza de araña Yo lo que quiero es un bravo de caña Ándale, y ándale, no te dilates Con la canasta de los cacahuates Ándale, y ándale, sal del rincón Con la canasta de la colación Bueno, vamos a agarrar la colación Esta Ya El niño ya va por su No dejen de suscribirse al canal Vamos a aquí ¡Bravo! 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 ¡Bravo!